Tomás, ¿qué te pareció el Ganshow? Tomás, Tomás, venga, venga, vos tenés la pareja feliz, Tomás Fonsi, totalmente enamorado, totalmente enamorado, y bueno, el afán que lo sigan a Tomás Fonsi. Bueno, ¿cómo estuvo el show, chicos? ¿Hace cuánto están en pareja? Cuéntenos un poquito. Ay, la puesta grabó con mi timbre de pulso. ¿Hace cuánto estás en pareja con Tomás? ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué les pareció la hoja? ¿Salieron en pareja? Muy bien, muy bien, la verdad que un gran laburo de todos, esto todo armado entre medio de las grabaciones, así que muy bien. Quiero preguntarte un tema particular, porque muchos de los actores así como vos, que no les gusta mucho hablar de este tema, ¿qué opinás de Vicky Zipolitaki? A ver, o la chica que nos opina, ¿qué opinan de Vicky Zipolitaki? ¿Les gustan o no les gustan? ¿Qué opinión tenés? Es una persona muy particular, por lo menos. Bueno, y el escándalo que pasó hace poco, ¿qué opinás? Digo que nadie tiene un pelo de sonso, por acá. Ahora, vos sos cantante, digo, vos sos cantante, obviamente, ¿te gustaría que Vicky Zipolitaki esté en algún video tuyo? ¿O te gustaría trabajar con Vicky Zipolitaki en el teatro, si te dicen? Vicky Zipolitaki vino al teatro, a Nico se fue, cuidado. Sí, sí, estamos acá, sí, hizo una participación en la obra que hicimos el año pasado, así que trabajé con Vicky Zipolitaki. ¿Hasta bajado con ella? Claro. Bueno, y que otro pasaje de la farándula del escándalo te encanta, por ejemplo, la farándula de línea de óleo, ¿me has visto? Bueno, la farándula del escándalo es una nueva rama. ¿Estás hace años o no? Sí, sí, está bien. Bueno, ¿y vos cómo estás sentimentalmente? Vos para quien sos, perdoname. celebrityshow.tv. Ok, y decime una cosa, ¿cómo estás vos sentimentalmente? ¿Ganas de casarte, formar pareja? ¿Tu hermana qué opinas sobre el noviazgo que estás formando? Sí, bien, ya estamos instalados en la familia, por suerte. Así que, bueno, te dejamos, Tomás, éxito para vos y nos vemos, ¿eh? Gracias, ¿eh? Buenas noches, viejo. Chao.